Y seguimos aquí buscando la respuesta de la gente, si está de acuerdo o no, con la llegada del Borillo Gómez, si va a levantar este barco. Vamos aquí, al negocio aquí de la esquina, aquí mismo, con la gente bordillera. Esperemos porque ahorita es un circo, con lo que está mostrando, no tiene nada. Muchas estrellas que no las sudan, no corren y es que gastan plata en ese equipo. ¿Por qué es que el Junior está en esta situación? Los mismos jugadores, esos no es técnico, esos jugadores se paran para sacar los entrenadores. Si Junior corriera, lo que corre otro equipo, estaremos de primero, no de primero volteando la tabla. ¿El marcador para el chábado? Debe de ganar 2 a 0, debe de ganar. Si no, no estamos haciendo nada, esa plática se perdió. ¡Bien! 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 ¿Qué tal le gustamos el Borillo? No, el El Vale. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡No se ya está grabando, hoy! ¡No se ya está grabando, hoy! ¡No se ya está grabando, hoy! ¡Ey, ala tú, compadre! Lo que pasa es que la realidad no estamos haciendo nada con Junior porque... ¡Oh! ¡Ay! No queremos nada con Junior porque Junior es uno de los peores jugadores. El sábado tenemos que ganar con el favor de Dios. Ganamos el sábado 3 a 0, 3 a 0 y si no, estamos malos. Claro, como si así lo demás tenemos que mandar para la vez, mi hermano, porque no estamos haciendo nada. ¡Ay! ¿Cómo veas, Borillo? Lo veo. Bueno, lo veo, eh. Ahí bien, gracias a Dios, con ayuda del señor primeramente, ya. Claro, vamos a ver con qué sale ese técnico porque la realidad no estamos haciendo nada con Junior, ya. Bueno, a 0 primeramente, darle las gracias a Dios, con un gol de... ...de Vladimir Hernández. Y de vaca. Y de vaca. ¡Ay! ¿Qué te motivaste? En el centro del fútbol. ¿Qué te motivó? ¿Qué te hiciste? Bueno, porque me gustó y yo era hincha del Junior. Iba siempre al estadio a ver jugar Junior, ya. Lo que pasa es que ahora me dediqué al trabajo y eso, no me ha dado tiempo, ya. Pero cuando descanso, sí me lo veo en la televisión, ya. Ya. ¿Está como las arepas después de todo? Bueno, las arepas son a 6.000 con todo y la de queso vale 3.000. Todos los equipos de Colombia pasan por eso, ya. Es una situación bastante triste por el equipo porque la verdad, como hincha nos duele vea un equipo que uno quiere, uno de niños en las últimas casillas, ya. Pero con el favor de Dios, vamos pa'lante Junior. Junior hasta la muerte. Que vengan aquí, que vengan aquí, que yo estoy viendo aquí. Que tenemos arepita rellena con todo. Tenemos butifarra, carne, pollo, chicharrón, queso con todo, vale 6 pesos. Y de queso vale 3. ¿Dónde estamos ubicados? Estoy aquí en todas las 58 con 55. En toda la esquina de la U. En toda la esquina de la U. En toda la esquina de la U. Arepita bien bacana. ¿Y pa' bajarla con qué? Con un juguito de naranja. Ah, papi. Ahí hacen Winter Valley. Venga. Amigo. A 2.500, profe. Y de 2.000 para arriba. De 2.000 para arriba. Sí. ¿Tú crees que el Junior puede levantar? Claro, con este bolillo gome vamos a ver pa' ver que se resuelve. A puro naranjita. Sí. Míralo. Eso es lo que necesitan los huevos de la U. Ah, pues. Ese mismo. Si no ganamos, ¿qué pasa? Hay que intentar otra vez pa' ver. Entonces ya sabemos, aquí en la 58 con carrera 55 aquí en la venta de la arepa. Que pregunte por la esquina del sabor. Es este Arepa La Bendición. Aquí vendemos las mejores arepas de Barranquilla. Lleva pollo, carne, chicharrón, butifarra. Esta es la esquina del sabor. Las mejores arepas de Barranquilla. Si vienen de parte del bordillo, del ámbito, hacen un descuento. Exactamente. Las mejores arepas de Barranquilla la consiguen aquí en la esquina de la Q. En la esquina del sabor. Bueno, ya sabemos. Aquí en la esquina del sabor. ¡Junior arriba! ¡Junior arriba! ¡Junior arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!